Bueno, hay que pasar muy atentos, no habrá links extraños y también no brinde informaciones si usted sabe que no tiene ningún problema con su cuenta de banco, que usted no ha reportado alguna situación similar para evitar este tipo de estafas que tanto están afectando, aunque usted no lo crea, a la población hondureña. Pero nosotros seguimos con más en Nola Honduras, representantes de la Comisión de Acción Social Menonita en Honduras informan que cada 24 horas entre 500 y 800 hondureños salen del país rumbo a los Estados Unidos, la mayoría menores de 21 años. Estamos hablando entre 500 y 800 personas, que esto ha sido casi una constante estos últimos 10 años, 12 años, y eso es lo que nos dice que la mayor población que nos está yendo es nuestros jóvenes, muy pero muy tristemente. Bueno, hay varios departamentos, Francisco Morazán, Cortés, son departamentos que registran las mayores cantidades, Lloro, Santa Bárbara, igual que registran mayores cantidades que están saliendo del país, aunque vienen de otros municipios y a veces el punto de partida es justamente San Pedro Sula, y por eso se consideran que son más de Cortés.